Música Hola amigos de Zona Bunker, bueno este lugar ya no es extraño para ustedes porque ya hemos estado aquí y el día de hoy nos encontramos con Mónica, quien ella es instructora de los niños de este lugar y pues Denise dale la bienvenida Muchas gracias a todos los que nos ven en casita, bueno pues ya estamos aquí en Muro Mondragón con Mónica que ya nos está enseñando un poquito y platicando también con ella acerca bueno de este deporte que la verdad está muy interesante, que lo practican niños, grandes, jóvenes y que es un deporte bueno para toda la familia también si se quieren venir aquí a Muro Mondragón aprender un poquito de escalada y salir un poquito de la rutina de todo lo que ustedes están haciendo pues que mejor venirse aquí, ¿verdad Mónica? Claro que sí, cuando les guste Bueno, cuéntanos un poquito Mónica, el episodio pasado vimos un poquito ya más como lo principiante, ¿no? nos explicabas más o menos de qué trata, el equipo que se debe utilizar la seguridad también, ¿no? que debemos de ponernos, bueno pues sobre todo para las caídas, ¿no? que también yo creo que es importante que aquí tienen todo este equipo bueno sobre todo para estar seguros en este deporte, ¿no es así? sí, de hecho bueno la principal seguridad que tenemos es pues el colchón en el que estamos parados porque aunque enseñamos cómo caer para no lastimarnos en cualquier caso de algún accidente no es lo mismo caer pues ahora sí que en algo sólido que lo que es el colchón creo que sí Mónica y bueno hoy vamos a ver un poquito más, un nivel más avanzado nos van a hacer una demostración ahorita más adelantito así que no se despeguen ¿en qué consiste esto? este, bueno aquí en la sección en la que les vamos a mostrar ahorita es este, digamos que la parte más dura ¿por qué? porque es un desplome o sea estamos en una inclinación entonces se necesita un poquito más de fuerza en lo que es los brazos y las piernas ¿es un circuito? ¿en cuánto tiempo consiste o cómo lo manejan? bueno no lo manejamos como circuito nosotros como había yo mencionado lo manejamos por boulders que son los ejercicios o rutas para que sea, pues no sé, más fácil de pronunciar en este caso pero este, siempre nosotros indicamos qué agarres o piezas podemos este, tocar con las manos y pisar con los pies por ejemplo Mónica, tú les indicas la ruta ¿se lo tienen que memorizar o tú les pones alguna marca o algo así? de hecho, bueno, dependiendo, por ejemplo ahorita que nosotros, que solo estamos entrenando este, sí es con memoria porque pues son tantos agarros porque no tenemos como la facilidad de a cada ejercicio de estar poniéndole alguna marca pero en lo que son las competencias, cada ruta, dependiendo de quién la vaya a escalar o en qué nivel vayan a escalarse, se pone por colores y en numeración ¿siempre debe ser por memoria o yo lo puedo hacer así como me vaya yo agarrando y...? dependiendo, si es un ejercicio como tal, sí tienes que memorizarlo, pero si solo lo estás haciendo para calentar por ejemplo, puedes agarrar todas las piezas que tú busques Mónica, ¿por qué no nos presento a los niños que nos van a hacer la demostración? porque ya queremos ver hasta dónde llegan y cómo es esto ya a un nivel más complicado, ¿no? claro, bueno, ven de mí, ella es Emi, es de nuestras escaladoras más fuertes, ella empezó desde chiquita tiene más o menos unos 6 años, está escalando ya y tiene 11 años, ¿verdad? ok, ¿cómo te llama? Emi, Emi, bueno Emi, mándale un saludito a todos los que te están viendo y ella nos va a hacer la demostración que nos platicaba Moni en un nivel más avanzado así que, pues vean, ella tiene 11 años y puede traer a sus ojitos también, ¿qué edad tiene? y miren, ya es una niña que pues tiene mucha fuerza así que, ¿qué te parece que nos haces la demostración para que todos te vean? y nos vas platicando qué es lo que ella está haciendo, ¿ok? en lo que ella lo va a estar haciendo bueno, como ya había yo explicado hace rato, se inicia con dos manos en el primer agarre y ahorita Emi podría decirse que estuviera haciendo un ejercicio de calentamiento porque pues no está marcada ninguna ruta y no le he indicado ningún ejercicio cuidado porque ahí puede este ah, ok es importante que tú estés al pendiente de ella mientras escala yo lo que hago ahorita es darle spot que les decía siempre hay que cuidar la caída del escalador aunque ya tenga experiencia porque pues nunca sabemos que no pueda ocurrir un accidente digo, no tengo como la fuerza ni la capacidad de cacharla pero sí puedo corregir la caída en caso de que ella vea una calle en el mar ¿hay algún tipo de competencia para este deporte? sí, de hecho vamos a tener una competencia en la mitad de noviembre y otra en diciembre, una es la estatal y la otra es la nacional de escalada ¿tú has competido alguna vez, Moni? ¿sigues compitiendo aún todavía? sí, todavía ay, qué padre Moni, por ejemplo, esto es un deporte que ya está federado platícanos un poco más de este deporte sí, este, pues este deporte está regulado por la federación y este, pues se hace varias veces al año entonces, este, sí, pues sí lo practicamos, ¿no? que tenemos bastantes competencias bueno, pues a todos los que nos están viendo muchas gracias, ellos van a darle un aplauso a Emi por esta demostración que nos acaba de dar y bueno, pues este es un deporte para todos aquellos que pues quieran hacer esto vamos ahorita a intentarlo Jocelyn también, porque pues ya estamos practicando no somos tan avanzadas como Emi pero pues queremos hacer hoy algo más extremo ¿no? de lo de la vez anterior que bueno, fue un nivel de principiantes ahora queremos como hacer un poquito más complicado a ver qué tal nos sale y si nos caemos no pasa nada no pasa nada si nos caemos de eso se trata de divertirnos y pues vamos a intentar ¿qué te parece? claro, sí bueno, les voy a poner, ahorita les voy a indicar las piezas porque como no conocen los y las subo así ok pero nos regalas de tu madre sí ay, yo tengo aquí cuidado ok esto para las personas que no nos vieron sirve para quitarnos como el sudor y poder agarrar mejor las piedras exacto no resbalarnos primero va de dos yo con mucho gusto la haría gente bonita pero pues así o más delicia más fuerza definitivamente en los brazos a ver entonces sería uno y si te acuerdas que empezamos con las dos manos aquí es solo la mano o tengo que poner yo el pie ahí no, no, no estoy indicándote las manos tú ahorita como te poniéramos un nivel principiante puedes pisar cualquiera donde yo quiera ok y ya cuando eres avanzado también se te indica que piezas nada más pues piezas muy bien sale entonces sería uno dos rosa verde el volcán naranja que tiene como un agujero y el último es el bueno amarillo ok inicio y top con dos manos y si no me acuerdo yo me agarro de donde fuera ok entonces empezamos aquí ¿verdad? sí y luego me dijiste el rosa acá verde eso vamos Denise cuesta por la ventilación ¿verdad? sí de hecho esta es pues la zona más difícil de escalar por la por el desplome que les no, sí está complicado la verdad es que nos está viendo sí necesita mucha fuerza porque hay que aguantar la fuerza en el cuerpo y entonces pues vamos a le toca a Jocelyn su turno de verdad me están sudando las manos así que sí que es un deporte extremo pero pues aquí no pasa nada nos quedamos en un lugar acolcholadito no la vienes así ¿no? te caes y hay que levantar está bien tiene una moraleja también a ver Jocelyn con las uñas sí yo con las uñas no a ver eso siempre es importante traer las uñas claro sí para cualquier deporte yo creo que a veces estorba un poquito rosa no, sí está complicado vamos, sube los pies te voy a empujar tantito anda no está tan fácil a ver a ver sí es que esto es más difícil yo creo que necesito más chicos que me caen aquí hay muchos que quisieran apoyar Jocelyn no te preocupes por eso sí ya necesito a alguien ahí en casita sí bueno de hecho por ejemplo a los principiantes pues no se les incluye esta zona para entrenar únicamente es en la parte plana que está la mano bueno yo te quiero ver aunque te hagas un poquito una demostración no lo puedes hacer así no, siempre me resbalo cuando estén ni modo pero a toda la gente vamos a seguir viniendo aquí para que después Moni nos haga una demostración porque yo creo que sería interesante poder verte sobre todo que tú ya has ido a competencias y todo esto bueno si es un nivel pues más avanzado tú lo has hecho en otro lado ¿no? al aire libre o bueno no sé cómo se le puede llamar una roca como les decía yo hace rato obviamente hay este hay competidores o escaladores con mucha más experiencia que yo que incluso han este participado en nacionales pero este sí bueno y yo sé que ahí en casita quieren ver a Moni así que no se preocupen porque ahorita vamos a hacer que se cambie Moni y vamos a hacer una demostración nos va a hacer una demostración así que ahorita ¿qué les parece? que te cambias Moni y nos haces una demostración para toda la gente que nos está viendo así que no se despeguen y ya estamos aquí con Moni ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y bueno esto es todo por hoy estuamos muy contentas un día muy activo nos caímos intentamos muchas cosas usted hay muchas cosas que no vio ahí pero estamos muy contentas muchísimas gracias Moni por invitarnos lo hiciste muy padre y bueno Jocelyn coméntale a la gente un poquito de tu experiencia también pues estuvo increíble la verdad es que es una muy buena opción para salir de la rutina para hacer cosas diferentes síganos internizando saben que siempre ustedes son la estrella de este programa así que nosotras nos tenemos que ir lamentablemente así es bueno ustedes síganos en nuestras redes sociales acuérdense bueno comentarnos ahí si les gustaría que hiciéramos algún deporte nos quiere ver hacer cosas más extremas pues coméntenos ahí para que nosotros pues sobre todo a llevarlo a sus hogares que no es así así es pues bueno nosotros nos despedimos síganos internizando y esto fue Zona Bunker ¡Gracias!